Para este video tendré que aventurarme en una isla donde voy a tener que sobrevivir durante 100 días teniendo una vida como náufrago para luego convertir este sitio en un lugar mucho más grande. No será un proceso tan sencillo, pero es algo a lo que me pienso enfrentar. Así que antes de empezar con esta aventura, dejo unos saludos para estas personas. Como todo buen primer día en la isla, al menos de momento, lo primero que hice fue dedicarme a cortar todo el pasto que tenía para ir recolectando algunas semillas, ya que al no tener tantas opciones de alimento, a excepción de pescar y comer algas, quería asegurarme de tener otros ingresos para los largos días que me esperaban. Lo mismo hice con los árboles, los talé para recoger algunos retoños, ya que estos eran bastante importantes para poder avanzar en esta isla. Con esa madera creé mi primera herramienta, con la que empecé a preparar una pequeña zona para mis cultivos. Y sí, esa de ahí fue la única triste semilla que encontré en toda la isla. Ahora la idea era conseguir piedra y carbón antes de que llegara la noche, que sería cuando en realidad todo se complicaría, por lo que ocupé un espacio de la isla para cavar y empezar a descender, en busca de lo que necesitaba. Pero al no tener iluminación no pude avanzar tanto, y para cuando salí me encontré ante la primera puesta de sol. Eso era un problema muy grande, ya que esta no duró tanto y en unos minutos finalmente el anochecer había llegado a la isla. Esto se convertía en una situación bastante riesgosa, ya que no podía iluminar la isla. Así que sabiendo esto, empecé a cazar bastantes peces por si era necesario recuperar salud. Pero antes de que pudiera cocinarlos me topé con los primeros enemigos. Estos ya se encontraban en la mayor parte de la isla, así que si no los enfrentaba con el tiempo me terminaría quedando sin espacio, por lo que continué atacando al resto de enemigos. Esto fue algo que no ayudó mucho, ya que seguían apareciendo más, y entre ellos había un esqueleto. Este seguramente me mataría si me acercaba demasiado, así que decidí crear un pequeño refugio para cocinar a los peces, pero al no tener la piedra necesaria, tuve que salir para intentar llegar hasta la cueva. En ese momento me quedé en un estado bastante crítico, por lo que con el último aliento que tenía pude matar a esa araña, y entré para empezar a regenerar salud. Con ese susto no quise arriesgarme más, y me quedé durante toda la noche en esa cueva. Al llegar el segundo día el peligro había pasado, pero aún así no podía confiarme, ya que los peligros en la isla podían aumentar. Así que para no estar tan expuesto, tomé algo de la madera, me creé unas antorchas, y me fui directamente a minar en busca de hierro. Esta fue la tarea de la mayor parte del día, por lo que al regresar ya era de noche nuevamente. Eso me hizo iluminar la isla rápidamente, antes de que la lluvia generara bastantes enemigos. Aún así aparecieron algunos, pero esta vez no fue tan complicado. En esa noche no había más que pudiese hacer, ya que no tenía forma de crearme una cama, y la lluvia no se pasaría rápido, lo que me llevó al segundo día sin poder dormir. Al siguiente día finalmente la lluvia terminó, lo que me dejaba un buen día para empezar con los labores en la isla, como cortar mi primer trigo, resembrarlo, cortar todos los árboles que habían crecido, y tomar los retoños. En ese momento me di cuenta que el espacio empezaba a estar bastante reducido, teniendo en cuenta que ya estaba sembrando bastantes árboles, lo que me dejaba solo una salida, empezar a preparar materiales para la primera expansión. No tenía problema con esto, así que me equipé y bajé a conseguir bastante piedra y tierra durante dos días. Pero como era de esperarse, en el cuarto día estuve al borde de la muerte, por lo que en ese momento creí que había llegado el final de esta aventura. Pero por alguna razón ese último fragmento de corazón fue algo que pude cubrir perfectamente, y con ese tiempo conseguí entrar a la cueva para ahora sí quedar a salvo. Tras ese suceso no me quedó de otra más que esperar hasta que llegara la mañana del siguiente día, que fue cuando todos estos phantoms empezaron a arder, lo que me dejaba justamente el tiempo para empezar a construir la nueva expansión, por lo que tomé mis cosas e inicié. Ahora que tenía un lugar más amplio, tenía la libertad de poder sembrar en mayor cantidad, por lo que dejé preparado todo, y mientras esto crecía, me creé un bote y me fui a explorar por primera vez los alrededores de la isla. Pero al no encontrar nada en todo el día, regresé para toparme con el problema de varias noches. Eso era un gran problema, pero de momento no había más que pudiese hacer, ya que no podía construirme una cama, así que debía soportar el ataque de estos incluso en los días lluviosos. No podía quejarme de la lluvia, ya que esta también hacía crecer mis árboles junto a mis otros cultivos a mayor velocidad. Eso era algo que me hacía recolectar bastante madera, madera que luego de quitar la tierra innecesaria y tapar algunos agujeros, usé para construir un árbol en el centro de la isla. Ahora, dejando de lado un poco la estética, tenía algo más de lo que debía ocuparme, ya que necesitaba trabajar en un lugar que me permitiese conseguir alimento en gran cantidad, ya que hasta ahora me mantenía pescando para poder sobrevivir, algo que a largo plazo podía llegar a ser algo bastante tedioso. La idea con esto era dejar algo mucho más estable y efectivo que pescar, y para eso nuevamente fui a la cueva y me puse a recolectar una buena cantidad de tierra, con la que al llegar el siguiente día empecé a construir una zona especialmente para los cultivos, dejando el espacio suficiente para recaudar mucho trigo. Y mientras este crecía, también aproveché ese tiempo para construir la guía de las siguientes dos islas. Con esto, había conseguido lo necesario para poder vivir a gusto en la isla. Tenía comida y bastante madera, pero faltaban más cosas por hacer, ya que aún no había traído diferentes temáticas a la isla, por lo que ahora es cuando en realidad me pondría en riesgo para poder conseguir diferentes materiales. Tenía dos lugares que debía visitar para poder traer bastante variedad hasta este sitio, por lo que también necesitaba buscarme una mejor armadura, pero también necesitaba crearme una cama, ya que había llegado hasta este día sin dormir ni una sola noche. De momento contaba con dos bloques de lana, gracias a los hilos que recolecté de las arañas que mataba, por lo que quise repetir ese proceso, y durante esa noche me alejé de la isla para forzar el spawneo de arañas. Esto me dejaba bastante vulnerable con la llegada de otros mobs, pero era un riesgo que tomé para conseguir el hilo restante. Lastimosamente no conseguí lo que necesitaba matando a esas arañas, y para dificultarme la situación el día lluvioso atrajo a otro grupo de phantoms. No me quería arriesgar, así que decidí dejar eso de momento, y dediqué los días 26 al 30 para bajar y empezar a picar durante largas horas, hasta encontrar el diamante necesario que ocupé para crearme una nueva armadura. Con ella ahora sí estaba listo para viajar hacia el nether. Tomé todo el trigo que tenía, me creé un pico de diamante y bajé a picar algo de obsidiana, con la que finalmente subí para crearme el portal. Al llegar a ese lugar me topé con la caída hacia un lago de lava, por lo que para evitar algunas caídas inesperadas y dejar el portal bastante seguro, tapé esa parte con los bloques que llevaba, y continué avanzando hasta encontrarme con un bioma que normalmente es habitado por los enderman. No quería encontrarme con tantos problemas, así que peleaba solo si era necesario, y continuaba avanzando hasta que terminé encontrándome con una bastión, a la que no dudé en entrar, lo que contradecía justamente lo que acabo de decir acerca de los problemas. Entrar podía ser algo bastante peligroso, pero si conseguía llegar hasta la primera planta, era muy probable que conseguiría un buen loot. Teniendo en cuenta que este era un lugar muy custodiado por cerdos, debía buscar la forma de bajar sin toparme con un ejército de estos. Estaba arriesgando mucho, pero aún así empecé a bajar cuidadosamente, tratando de evitar al mayor número posible de enemigos. Esto me evitó bastantes problemas, pero tras abrir algunos cofres, el nivel de alerta aumentó, y ahora haber dejado enemigos en la parte alta me traía consecuencias, ya que podían caer y en un momento complicarme la situación. Para no arriesgarme tanto, preparé un lugar en el que no tuve problema, cuando empezaron a bajar algunos de estos. Gracias a eso, tuve el espacio para quitar un spawn de magmas, y finalmente bajar hasta el primer piso, donde para llegar al centro, creé una especie de puente que me permitió llegar hasta el premio mayor. No era lo que esperaba, pero al menos conseguí bastante oro y algo de netherite. Luego de eso, tomé el camino de vuelta al inicio, donde pasé otros días obteniendo el material necesario, para la siguiente mejora en la isla. Ahora que ya tenía todo listo, y que hasta tuve lo que me faltaba para crearme finalmente una cama, estaba listo para empezar a integrar cosas del nether en este lugar. Así que procedo a dejarles un pequeño timelapse de ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el objetivo era salir a buscar diferentes tierras, en los alrededores de esta isla, y para eso tomé mi cama, me subí a un bote y remé por algo de tiempo, hasta que me encontré con una pequeña isla, donde pasé la noche. Al otro día retomé mi viaje, para terminar llegando hasta el primer rastro de tierra en grande en mucho tiempo. Así que desembarqué y me aventuré un poco, para ir conociendo lo que podía tomar. En ese momento encontré a los primeros animales terrestres. No lo pensé mucho, y con un barco empecé a llevar al primer pollo hacia la isla. La idea era llevar a dos animales de cada clase, para luego poder reproducirlos. Por lo que este proceso tuve que repetirlo varias veces con los otros animales. No todos los viajes fueron seguros, pero al menos no morí en el intento. Para mi último viaje también tomé algunas flores por si me servían más adelante. Con esto finalicé una nueva etapa en la isla. Ahora tenía un lugar mucho más habitado, pero eso también significaba que tendría que crearles un lugar especialmente para todos ellos. Pensé dejarlos en la zona de cultivos, pero no sería lo ideal. Así que al otro día empecé a construir otra isla, pero esta vez más grande que la central. Al ser tan grande, también necesitaría bastante tierra para poder rellenar todo el interior. Por lo que en ese proceso tuve que apoyarme de la otra isla, para poder finalizar la base de este nuevo sitio. Para el siguiente paso, sembré bastantes árboles, llevé a todos los animales a su nuevo hogar, y con estos esperé unos días para poder tomar la nueva madera, con la que preparé todos los pilares que rodearían el sitio. Estos los cubrí con bastantes hojas, y le coloqué un toque diferente para resaltar algunas zonas. Por último, añadí las vallas que no dejarían salir a los animales, junto con algunas flores que le darían una mejor vista. Ahora que tenía listo el hábitat de los animales, debía empezar a prepararme para el viaje a la siguiente dimensión. Y ya que esto agregaba mejorar nuevamente mi armadura, usé el trigo para aumentar el número de mis ovejas, ya que ocuparía bastante lana para lo que tenía pensado. Mientras las ovejas crecían, me mantuve colocando polvo de hueso para aumentar el césped, y también estuve construyendo el almacenamiento que me faltaba. Eso hizo la espera bastante rápida, dando lugar a que pudiese ir trasquilando a muchas ovejas, y con la lana obtenida, poco a poco fui creando bastantes camas, las cuales terminé llevando hasta el nether para empezar con la detonación de estas, en busca de netherite. Por alguna razón, terminé encontrando más escombros ancestrales picando de la forma tradicional, por lo que al no obtener tantos resultados con las camas, regresé a la isla para preparar los lingotes de netherite, y con estos mejoré la mayor parte de mi armadura. Ahora la idea era encontrar el portal hacia el end, pero esto estaba complejo, teniendo en cuenta que estaba en medio del mar. Aún así, siempre había una forma de conseguirlo, y para esto debía obtener algunos ojos de enderman, por lo que al siguiente día, luego de despertar, me creé algunas manzanas de oro, y regresé al nether para subir hasta una fortaleza que había visto anteriormente. La idea acá, era conseguir la mayor cantidad de varitas de blaze, y para eso estuve durante bastante tiempo matando a todos los que aparecían de los generadores. Esto no llegó a ser algo tan fácil, y con el tiempo se empezó a complicar aún más, por lo que decidí salir de la fortaleza para conseguir las enderpearls que necesitaba. Al tener los dos objetos listos, empecé a seguir el rastro que me daban los ojos de enderman. Fue un largo camino en bote, hasta que luego el rastro dejó de estar en el mar, y tuve que continuar la búsqueda por tierra. Estando acá me pasé la mayor parte del día buscando y deseando llegar hasta la Stronghold, pero la guía nunca paraba y para este punto ya estaba llegando la noche, por lo que creí que tendría que acampar. Pero en ese momento tiré otro ojo de enderman que me terminó guiando finalmente hasta una aldea. Este era el lugar donde también se encontraba la Stronghold, así que empecé a picar hasta que terminé encontrando la entrada de esta estructura. Acá la primera habitación que me encontré fue la biblioteca, por lo que me puse a tomar algunos libros junto a un encantamiento, para luego finalmente llegar hasta el portal de Len. No era el portal que hubiese deseado ya que este no tenía ningún ojo, y para ese momento ya solo me quedaban seis. Eso fue algo que me obligó a regresar hasta la isla para conseguir más Ender Pearls. También aproveché esa vuelta para bajar a una cueva y conseguir más flechas, ya que estas serían bastante necesarias. No faltó la horda de zombies que casi me acorrala. Luego subí para cambiarme nuevamente de armadura, añadir un libro encantado a mi espada y tomar un bote de regreso al portal, para ahora sí colocar todos los ojos en su lugar y finalmente activarlo. Sin pensarlo entré en esa dimensión y acá ahora debía ser rápido, ya que no simplemente quería el huevo. Esta vez debía llevar los materiales de esta dimensión hasta la isla antes de que se me acabara el tiempo, así que tomé mi arco y me puse a destruir parte de los cristales que estaban a mi alcance. Aunque en un momento por querer terminar rápido con esto me terminé quedando demasiado vulnerable. Eso no me detuvo y continué hasta destruir todos los cristales, por lo que solo me faltaba el último paso, empezar a matar a esta dragona. Esto tuve que hacerlo lo más rápido que pude, aunque esperar a la dragona fue algo que me hizo perder algo de tiempo, ya que solo podía atacarla en ocasiones especiales, por lo que tuve que atacarla mientras bajaba y en algunas ocasiones utilizar mi arco hasta que finalmente logré derrotarla. Con esto había completado lo más riesgoso, pero aún me faltaba llegar hasta un barco en alguna ciudad para conseguir las elitros. Ahí fue cuando empezó mi cuenta regresiva, ya que el tiempo estaba bastante escaso. Empecé a buscar y caminar por bastante tiempo, pero no veía ningún rastro, hasta que en el día 96 conseguí llegar hasta una de estas. Lamentablemente esta no contaba con ningún barco, por lo que solo me sirvió para conseguir algunos caparazones de shulker y para tomar algo de luz de los cofres que tenía. No podía quedarme así, por lo que retomé mi camino y empecé a buscar otra. Eso me llevó más tiempo de lo que esperaba, pero nuevamente no había un barco en esta ciudad, lo que me dejaba oficialmente fuera de tiempo para seguir buscando, ya que todavía debía regresar hasta el portal. El retorno no fue tan fácil y estuve cerca de morir a pocos días de terminar este reto, pero gracias a un cubo de agua pude sobrevivir y con esto llegar hasta el inicio, donde finalmente fui teletransportado hasta la isla. No había conseguido las elitros, pero al menos pude traer distintos materiales de esa dimensión y empecé a integrarlos en la isla principal, sin olvidar las cajas de shulker que pude crearme. Para darle el toque final, coloqué el huevo en su lugar, para ahora sí dejar integrado este bioma y con esto terminar los labores de esta aventura. ¡Gracias!